Las otras suenas Vámonos a bajar la derecha Unas hardcore música las van a hacer ¡Vamos! ¿Dónde? El mercado de verdad en Pedalí ¿Dónde? El mercado de verdad en Pedalí En Cipódromo de Pedalí ¿Qué pasa? 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 Quedalí ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí, a volver, si tú me digas, no te quiero, si te fuiste, la vida de tu vida, me levantes, hay un rato, y ahora quieres volver, volver, volver para ti. Vuelve para mí, vuelve para ti, vuelve para ti, vuelve para ti, vivir contigo, no te quiero, si te fuiste, la vida de tu vida, me levantes, hay un rato, y ahora quieres volver, volver para ti, volver para ti, volver para ti. Vuelve para ti, 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 vuelve ¡Suscríbete! Así es, promete un espectáculo bueno, son enormes esos castillos, son enormes y se ve muy padre, así, imagínate de dos ya encendidos. Estamos en espera de primera llamada, comenzamos, desde Huixcolotra para todo el mundo, Huixcolombia, señoras y señores, en esos precisos momentos. En estos precisos momentos, segunda llamada, virotecnia espectacular, solamente visto en el canal del Wagner Maníaco Risoño con Ojos de Samurai. Amalas y Fricón, micrófonos, para el sonido. Señoras y señores, segunda llamada, preparando cámaras y micrófonos. ¡Listos! ¡Lémpiense las chinguiñas, muchachos! Van a ver algo que en su vida han visto. Que nos ha quitado el espectáculo, ¡Winca en México, se dejo la deuda! ¡Está lleno de staff! ¡Andé personas más otras chinguiñas, muchachos! ¡Five ver otra stacks! ¡Qúosos! Estamos En el corazón de Colombia Señoras y señores Hoy vamos a disfrutar Este bonito Este bonito evento Este bonito Espectáculo Que solamente La gente De estos lugares Aprecia La gente de estos lugares Se deja caer Lo regala esto De fondo Salsita Salsita tempiteña Para que la banda no desconozca La gente ya esperando Esperando La pirotecnia Tercera llamada Comenzamos Un poquito De lo que nos regalan Los Los encargados De hacer la feria Los mayordomos Los padrinos Etc 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 No desesperen Compañeros Porque esto Se va a poner De aquellas Bellas Esto va a estar De aquellas Bellas Saludos a todos Los que de una De otra manera Están viendo El canal Del Wagner Saludos Ailín Enrique Romero Cabeza de De bolsa De basurero Álvaro Lara Rosalba Saludos Rosalba Saludos Cristian Martínez Salve Córdoba Enrique Olivera Estamos transmitiendo En vivo Y a todo color Desde Huizcolombia Algo bello Para el cabello Así es Tercera llamada Comenzamos Vámonos Tendos Dejo Cámaras Y fricófonos Para que Disfruten Esta chulada Solamente Vista Por aquí Por ningún otro lado Lo vas a ver mejor Y más cerca Ya no sabemos Cuál lo van a aprender Primero Esto es musical Completamente Digital Manejado Por expertos No por aficionados Vamos a pedirle De favor A toda el público Con mucho respeto La juventud De los Donitos De la presidencia Vamos a ver De los negocios Es musical Que es la juventud Que está muy cerca De la pilotecina Vamos a pedirle De favor Presidente Tiro Con todo respeto Para poder Iniciar Vamos a pedirle De favor Gente batallosa Que nunca falta Pase A la parte De frente De favor Para poder Iniciar Para evitar Accidentes Por supuesto Ja 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 Me va a ir Mañana Me va a ir Mañana Max Velázquez Saludos Padrino José Luis Osorio Alias El Papirrin El Tabadas Mías Mandan saludos Todos guardamos Silencio Porque si no No va a prender La mecha Vámonos a Pinochet Después de aquí Pinochet Nos espera Mi José Luis Mi oso Pinochet Pinochet Jalas o resbalas Comenzamos En tres En dos Uno Tengan Comunicando A las autoridades Que no se va a iniciar Si la gente Que está Cerca De la Rada De la Fortuna No desaloja La Así que La gente Que está La parte De atrás Y la gente Que está De lado De la De la Fortuna No se puede Iniciar Indicaciones De las Autoridades Saludos Cortito Sasa 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 De Tepito Buena Sasa Cata 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 Allá En Tepito No hay Esas Cosas Allá Puro Balazo Acá Mira Pura Pura Chulada Chiquitín La gente Que está En la parte De la Frente De aquí De la Cacia La De moverse A la Frente De Los Castillos Así que Nos vamos A iniciar Haciendo A la Los Autoridades Y La Policía Para Poder Iniciar Esto es algo De lo bonito Que hay En nuestras Costumbres Las costumbres De cada Lugar Por ejemplo Estamos en Huixcolotla Huixcolotla Puebla Bueno La neta La gente Se gasta Su baro Para hacer Estas Cosas Va a tocar Va a tocar El Commander Y Commander Y Gerardo Ortiz Ajá Ayer estuvo Claudio Alcaraz Mañana Quien sabe Wey Pero Se va a poner Chido Se va a poner Chido Compañeros Ahí está Todos Padrino Arturo García Saludos Comenzamos Robert 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 García Mi padrinazo Se Virgin Es Alcântaro La Ahí dice Huizcolotla En esa figura dice Huizcolotla, no le alcanzan a ver No le alcanzan a apreciar bien, con el mismo destello de la luz Erika Ventura, mamá, saludos mamá, hasta allá, hasta donde estés Saludos a las grandes playas, Erika, Medusa, Medusa Famosísima Medusa El iPhone si se hubiera anotado Güey, es el iPhone Saludos mi Batman Saludos el Lilo, güero Seguimos, tiene que parar de prender ese primero Posteriormente vienen las luchas Ya saben, no deben de faltar Me supone que es un ring Es un ring con dos luchadores Nos echamos en los suspiros Con las del Commander Se supone que es un ring Dos luchadores, eso nos está aventando Y ya saben, no deben de faltar Soy Parino, soy mi Robert, estamos viéndonos Un abrazo donde estés Stamm Famosísimo Stamm Black Tiger, profe Black Tiger, ya duérmase, por favor De mañana tienen que entrenar Saludos, me leo hasta Playita de Carmen Un abrazo Las charlas, las chelas Un perico, un toro, un perro y un águila Ya estás pedo, profe, ya estás pedo Vamos a ir metiendo a un nuevo y a todo color desde Huizcolotla, Puebla Para todo el mundo mundial Compartan porque no lo van a volver a ver en su vida Solamente la gente especializada, la gente que sabe apreciar de lo bueno Saludos de Fren Son instrumentos de banda Un tambor, la tuba, una bota y un sombrero Dejense caer a Huizcolotla Posteriormente de este evento Va a tocar Commander y... Otro ruido Comander y Gerardo Ortiz Comander y Gerardo Ortiz Comander y Gerardo Ortiz hora y media, con el comander, el Gerardo Ortiz, tranquilito, despacito, y el taquicardio, recordando viejos tiempos, como mi padrino Robert, bien taquicardio, con la mandíbula entumida, con las manos chuecas, todo bien, todo bien trabado, así es, es un ser, me hicieron un conejo una rata creo que es una rata el otro es un chihuahueño el otro es como tú un baboso no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.